Música Los residuos orgánicos son un poquito menos de la mitad de la cantidad de residuos que generamos todos los días, todos en nuestras casas. Por el simple hecho de dejarlo nosotros en nuestra mesa, descomponiéndose, ahí ya está habiendo un desprendimiento de gases. Cuando están juntos, se desprenden aún más, porque ya entran en combinación. Y en un lugar donde no es controlado esto, las emisiones se van a la atmósfera. El biodigestor es un, así por lo que nos explicaron, es como una especie de estomaguito que funciona a través de la descomposición de la materia orgánica. En este caso procesan lo que es la espina de nopal. A mí me encantaría que este proyecto lo hicieran en las casas, que cada hogar tuviera un biodigestor. Porque pues, ¿qué casa no genera lo que es desperdicio orgánico, que a la vez se transforma en energía renovable? Música 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 Música